...de la Rioja, en la Calfada del Camino de Santiago, se alfa Santo Domingo de la Calfada, a quien Alfonso X el Sabio concedió el título de ciudad. Fue primero ermita y después hospital que atendía a los peregrinos. La ermita se hizo catedral con sorprendentes relieves escultóricos y tesoros del barroco riojano. Las esculturas de Adán y Eva nos sugieren la idea y la realidad de que también aquí existe un paraíso regado por el río Oja, en estas fecundas y hermosas tierras. En sus fiestas hay extraños personajes, como estos carneros lustrosos y bien cebados, al amparo del privilegio de pastar libremente durante todo el año por los sembrados del término. Gozan de vida placentera y corta, porque ahora se celebra el llamado Almuerzo del Santo como recuerdo del pastoreo al que Santo Domingo se dedicó en su adolescencia. El cohete es la señal para la conmemoración festeja. No falta el vino en pellejos, ni reses dispuestas para el asado. Y también hay profusión de frutos de la tierra entre la curiosidad infantil. Los cofrades lo pasan bien haciendo su cata de vino del año, el cual será después escanciado para todo el pueblo y repartido con generosidad. Y esto, ¿será el postre? No, no es con fitura, sino tocado. Nada menos que sombreros hechos con cestaños cubiertos de tul para la procesión de los ramos y de las prioras. Las prioras, que son las esposas o familiares de los que han ostentado el cargo de prior de la cofradía en años anteriores, van vestidas de negro. Los priores ocupan el centro de la calle en este popular cortejo cívico-religioso. Hacen falta, ciertamente, dotes de equilibrista para no dejar caer estos amplios y engalanados sombreros. Después, viene la procesión llamada del pan santo, del peregrino y de las doncellas. Las ceremonias conservan el perfume de los tiempos medievales. Las enlutadas prioras han cedido el puesto a las blancas doncellas que escoltarán al santo. Los pequeños danfantes bailan al son de músicas antiguas, cuyo compás simula seguir el santo a merced del impulso de sus cortadores. Mientras tanto, las doncellas se han ido concentrando en los claustros del viejo hospital y casa de peregrinos. Con pasos medidos y ceremoniosos, tanto por la solemnidad del momento como por las complicaciones del tocado, se incorporan al cortejo. Rompe filas el estandarte que rememora, entre sones populares, a cierto peregrino ahorcado, lo cual dio ocasión al célebre milagro del gallo y la gallina. Santo Domingo de la Calzada cantó la gallina después de asada. Las doncellas llevan colgados en sus cestillos de cabeza entre flores y gajas, sabrosos manjares, dulces y confituras. Las comadres en la calle o en los balcones tienen comentarios para la temporada. Por la tarde, sale la procesión de la rueda, así llamada porque la gran rueda de carro es su principal elemento, con un cerco de velas, frondas, frutos y obleas. El número de voluntarios que arriman el hombro es prueba del peso del artilugio y del fervor de los vecinos. Simboliza otro milagro, el del peregrino que Santo Domingo resucitó después de haber sido aplastado por las ruedas de un carro que llevaba piedras a las obras del templo. Las viejas tienen palique largo. El anciano cofrade no se deja retratar. Los niños, vestidos a usanfa tradicional, prodigan sus danfas en honor al santo patrón de las obras públicas. Santo Domingo puede ahora asomarse a las casas desde su alto trono de plata repujada a lo largo de todo el trayecto que termina en la catedral, donde se venera la imagen con su gallo y su gallina desde hace nueve siglos. La sepultura que el mismo santo planeó es un panteón del gótico florido obra de Felipe de Borgoña. Nunca faltan los fieles ni ofrendas de cera y exvotos de cautivos o sanados ante el altar de este santo varón que en vano intentó ingresar en la vida monástica, pues Dios le tenía destinado a otros menesteres. Y así fue enfermero, médico, cocinero, albañil y constructor del Camino de Santiago en este valle del río Oja. Son perennes recuerdos del santo, el gallo y la gallina que viven y cacarean en el templo abriendo a veces el contrapunto a las músicas y canciones litúrgicas durante los oficios religiosos. La rueda dorada ha penetrado en el templo y en presencia del cabildo catedralicio de las autoridades civiles y militares y del pueblo es ifada hasta la bóveda frente a la tumba del santo libertador de esclavos y constructor de calfadas y puentes peregrinos. La expectación se traduce en miradas a lo alto entre armoniosas cadencias de villancicos antiguos. La rueda viene a ser como un botafumeiro permanente de recuerdo compostelado. Este testimonio del milagro en la bóveda será como la levadura de la próxima fiesta del año que viene mientras abajo el pueblo mantiene esta singular devoción al santo patrón de Santo Domingo de la Calfada.